Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo opinión que quería dar hoy y tengo otro también pensado que va justo relacionado con esto, ¿vale? Y como veis en el título pondré algo parecido a que, bueno, es necesario tener el disco de Infinity Warfare el nuevo juego de Call of Duty para jugar a Modern Warfare y quería hablar no del juego en sí, que es el otro vídeo que quiero hacer, ¿vale? Pero eso ya lo haré, sino de la política de venta, de marketing o... Sí, no, es mejor política de venta, ¿no? del juego Me da mucha rabia y voy a decir por qué y yo creo que deberían estar preocupándose de qué camino han tomado y no hablo del juego, repito, no hablo del juego porque la gente, bueno, este es un pequeño resumen de lo que quiero hablar en el siguiente La gente está criticando Call of Duty mucho Yo, para mí Call of Duty nunca ha sido una saga que digas ¡Wow! me lo voy a comprar de salida ni cosas de esas, ¿no? Es una saga que me gusta, me distrae, paso el tiempo ahí jugando y guay pero nunca ha sido como ¡Wow! quiero comprarlo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, yo intento ser lo más objetivo posible mirar un poco las cosas como son y yo creo que, aunque sí que ha perdido la esencia totalmente pero la esencia de Call of Duty se perdió, vamos a decir, desde Modern Warfare 1 porque Call of Duty siempre fue ambientado en la Segunda Guerra Mundial y tal y luego en Modern Warfare se fueron a guerras futuras o sea que, en realidad la esencia de Call of Duty es, pues eso, la Segunda Guerra Mundial y tal y entonces desde Modern Warfare se puede decir que Call of Duty no fue Call of Duty ahora se critica y dice, no, es que ha perdido la esencia no, la esencia de Call of Duty se perdió hace bastante luego se recuperó un poco con World of War pero la esencia de Call of Duty se perdió hace mucho están evolucionando por un camino que te puede gustar o no te puede gustar, ¿vale? entonces, yo creo, según los vídeos que he visto que es un juego bastante frenético que es siempre lo que se busca en un Call of Duty es bastante frenético ambientado muy en el futuro y en el espacio y tal que eso te puede gustar o no eso es comprensible no me gusta en el espacio, perfecto, es comprensible pero tachar de mierda el juego sin ni siquiera jugarlo me parece un poco precipitado no critico a la gente que lo hace pero yo creo que se precipitan un poco y yo creo que ya, en general, dentro de la marca de Call of Duty se está creando una bola de odio antes de jugar que yo creo que es bastante mala y tampoco es culpa de la gente del todo también es culpa de las malas políticas que han hecho ellos pero bueno, eso ya lo voy a hablar en otro vídeo y bueno, una cosita más también decir que seguramente, mucha gente dice es que no sé por qué no escuchan a la gente seguramente, seguramente hablo no estoy hablando con total seguridad porque no lo sé pero este juego se empezó a hacer o a pensar hace varios años entonces, claro, ¿qué pasa? que seguramente todas las bases de los Call of Duty se habrían hecho hace bastantes años cuando estaba el Avan Warfare y todas estas cosas o sea, todo ambientado en el futuro y no han podido cambiar las bases porque ya tenían parte del concepto ya diseñado y seguramente el siguiente Call of Duty es cuando vayan a volver a la Segunda Guerra Mundial o una época cercana pero no es... es que la gente se piensa que por decir un año antes oh, es que quiero Segunda Guerra Mundial el siguiente juego va a ser la Segunda Guerra Mundial no es que los juegos se empiezan a hacer desde antes entonces, luego cambiar todas las bases cuesta muchísimo y seguramente, seguramente, ¿vale? en el siguiente Call of Duty ya haya habido tiempo de escuchar esas quejas de los usuarios y para el siguiente ya se centren más en lo que quieren los usuarios, ¿vale? pero yo creo eso, ¿eh? yo creo, ¿vale? entonces, simplemente, bueno, eso no estoy ni a favor ni en contra de Call of Duty, ¿vale? o sea, yo estoy ahí en medio, ¿vale? pero no creo que sea ni bueno criticarlo tanto como si hubiéramos jugado porque no hemos jugado hemos visto un par de vídeos pero no hemos jugado tanto y no creo que tenga tan mala, tan mala pinta como la gente lo dice, ¿no? pero bueno aparte de eso, eso me da para otro vídeo totalmente distinto hablar un poquito de Call of Duty quería hablar un poco de cómo va y hoy vamos a hablar de la política de venta que es lo que de verdad me preocupa más que el juego en sí cómo están haciendo los juegos porque yo creo que los juegos en sí están bastante bien o sea, pueden ser mejores, peores pero están bastante bien no son un desastre tampoco, ¿no? pero las políticas de Call of Duty a mí, la verdad, bueno de la venta de Call of Duty no me gustan un pelo y el ritmo que están tomando lo que me están demostrando a mí y a los usuarios, ¿vale? con esta política nueva de que no puedes no puedes jugar a Modern Warfare o sea, la remasterización de Modern Warfare sin tener el Infinity Warfare sí, sí, eso es Infinity Warfare lo que me está demostrando a mí es que ellos mismos ellos mismos no confían en su producto, ¿vale? cuando una empresa, por ejemplo no sé, es que me da igual mira, ahora el Mafia 3 que va a salir ya dentro de unos no sé, dos, tres días enseñar tantos vídeos para mí también es malo enseñar tantos vídeos porque estripas todo el juego pero bueno enseñar tantos vídeos dejar a la gente que juegue que esas todas cosas me demuestran a mí que ellos mismos confían en su producto o sea, están diciendo mira, yo he dedicado mi tiempo mi cariño le he puesto amorcito del bueno a este juego y tomar o sea, antes de la salida tomar podéis ver cantidad de vídeos podéis jugarlo y no me preocupa en absoluto lo que me digáis del vídeo porque confío en mi producto ¿vale? lo que pasa que lo que me está demostrando por ejemplo creo que es Infinity Warfare el que hace el último no me acuerdo exactamente cuál es pero bueno lo que me están demostrando es que están diciendo vale sabemos nosotros ya de antemano que no vamos a vender una mierda de Infinity Warfare ¿vale? o sea, eso es lo que me están diciendo ¿eh? entonces vamos a obligar a tener el disco dentro de Infinity Warfare para jugar a Modern Warfare y lo que me están demostrando es eso que no tienen confianza en su producto porque si hubieran tenido confianza en su producto hubieran dicho no yo vendo Infinity Warfare vendo Modern Warfare aparte y que la gente que quiera compre Infinity Warfare y yo seguramente pues no de salida porque no suelo comprar de salida pero a mí la verdad que me pinta bastante bien dentro de lo que cabe o sea yo no le hago ascos a nada ya sabéis que juego a casi todo o sea no le hago ascos a nada intento luego sí luego me puedo gustar más una cosa o me puedo gustar menos sí pero no le hago ascos a nada y la verdad que los dos juegos tanto Infinity Warfare como Modern Warfare que ya es un mítico el Modern Warfare es muy bueno el juego yo creo que de los mejores Call of Duty que ha habido pues eso los dos yo creo que son juegos bastante atractivos ¿no? para comprar pero el hecho ya simplemente el hecho la política hoy no estamos hablando del juego en sí estamos hablando de la política de venta ya me jode o sea porque lo primero me jode porque me tengo que comprar un juego de 70 euros para poder jugar a uno de 30 eso es lo primero o sea eso es lo que más me jode y lo siguiente es que me están demostrando ellos que no confían en su producto y si no confían en su producto o es dos cosas o es que tienen miedo de por ejemplo la competencia que puede ser Battlefield por ejemplo o Titanfall o cualquier shooter así parecido ¿vale? multijugador o es que hay muchos errores en el Infinity Warfare o es es peor de lo que de lo que han mostrado o no sé no no hay confianza en su producto simplemente porque Call of Duty vamos simplemente por su nombre ya vende millones y millones y millones o sea yo no sé esta necesidad de hacer esto no lo entiendo o sea no consigo entenderlo o sea mira que le he dado vueltas y o sea esto lleva anunciado bastante tiempo o sea que tienes que comprar un juego para poder jugar al otro pero se confirmó hace un par de días de que tienes que tener el disco dentro porque ¿qué pasa? la gente seguramente lo que haría es comprar el pack por 100 euros o 90 euros o no me acuerdo cuánto era y vende el Infinity Warfare a alguien que le interese y se queda por 30 euros con el Modern Warfare pero no tienes que tener el disco insertado del Infinity Warfare para poder jugar a Modern Warfare con lo que te obliga a instalar y a comprar los dos juegos a mí pues ya bueno ya os imagináis a mí la política no me gusta un pelo pero es que no me gusta nada mira Call of Duty ha habido políticas que han implementado en Call of Duty que no me han gustado nada y se han hecho han sido políticas que ahora están vamos son totalmente normales los DLCs de cuatro mapas y no sé cuántos armas los Season Pass o sea los Season Pass eran una locura antes los DLCs vamos era también la leche antes eran expansiones una expansión del WoW por ejemplo pues wow una pedazo de expansión te compraban la expansión que era casi como un juego luego DLCs los DLCs es como que no sé los DLCs en realidad eran como expansiones un poquito más pequeñas pero se se transformaron en medio micropagos o sea los micropagos normalmente suelen ser cosas superficiales por ejemplo un skin un arma un no sé qué entonces los DLCs fueron adoptando un poquito el formato de micropagos pero costando todavía como un DLC entonces eran contenido bastante escaso para el precio que tenía o sea que nos están entre comillas vendiendo más caro de lo que debería y luego ahora viene bueno luego viene el Season Pass que era como una burrada una burrada yo ya dije o sea el Season Pass se iba a quedar ahí o sea se iba a quedar como estandarizado y dentro de poco he dicho ya en varios vídeos vendrá el juego más el Season Pass será el juego completo o sea ya veréis o sea el juego completo costará 90 euros y después vendrán más DLCs llevo llevo bastante tiempo diciendo esto año y pico y ya ha surgido el primer caso que es Final Fantasy XV en el que tenemos el juego tenemos el Season Pass y tenemos DLCs o expansiones o no sé qué van a traer después aparte del Season Pass o sea es que ya está ocurriendo lo que ya dije hace un año y pico no me acuerdo lo he dicho en muchos vídeos pero bueno ya los que estéis en mi canal sabréis que he dicho esto muchísimas veces y esto es más grave de lo que parece o sea yo a mí pagar 70 euros o 60 euros un GTA V que sea un juego enorme porque es enorme o sea enorme que te pueda dar cientos de horas de contenido y no contenido repetitivo sino contenido muy bueno y después te van sacando no sé cada X tiempo actualizaciones gratuitas vale a mí no sé no sé por qué hay tanta diferencia entre unas empresas y otras no sé en las políticas de venta me refiero luego en la calidad eso ya cada uno decide y tal pero en las políticas de venta no entiendo yo por ejemplo entiendo que hay expansiones yo las expansiones o bueno son DLCs pero las expansiones de GTA IV por ejemplo yo las entiendo son muy buenas no pagas por ellas pero son muy buenas las expansiones de Witcher 3 aunque solo he visto algún vídeo no los tengo quiero jugarlos pero no tengo tiempo mucho entonces pero yo me voy a comprar las dos expansiones y fijaros que yo nunca compro DLCs o expansiones yo lo llamo expansión porque es más el término que yo creo que se asocia con eso aunque luego le llamen DLC o lo que sea pero es que los DLCs son más o a mí hoy en día los DLCs son más tipos mapas armas no sé qué bla 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 bueno ya sabéis DLC por reservar cuatro armas y una misión extra pues eso pero en cambio una expansión como de Witcher 3 es una historia completamente distinta en un entorno totalmente distinto entonces ya digo me da mucha pena y no solo por no solo por bueno porque es que a la saga bueno a Infinity Warfare Activision le va a salir muy bien o sea le va a salir muy bien porque van a comprar un montón de gente millones los dos juegos y le va a salir cojonudo o sea eso pero a mí me da miedo esas políticas de venta porque es que cada vez estamos tragándonos más y más mierda de política de ventas o sea ya no se preocupan de sacar un juego y si eso después sacamos expansiones por ejemplo en GTA dijeron que iban a sacar expansiones de GTA 5 pero dijeron no guau mira estamos demasiado ocupados con GTA Online estamos actualizando GTA Online y bueno pues se nos ha hecho tarde o tarde o nos está ocupando mucho tiempo y no vamos a poder meternos con la expansión de GTA 5 o eso dijeron no se luego igual saldrá pero me refiero que ellos han sacado el juego han sacado el juego lo mejor posible y han ido actualizando gratuitamente vale y después dicen bueno ahora que ya hemos sacado el juego ya funciona perfectamente vamos actualizándolo empezamos a pensar en la expansión si eso empezamos a pensar pero es que las políticas de venta de Battlefield de Call of Duty de este tipo de juegos ya tienen el Season Pass los DLCs ya están pensados antes de sacar el juego antes de ni siquiera pensar en el juego es impresionante es que es increíble de verdad me jode muchísimo me jode muchísimo por eso cuando sale un juego como The Witcher cuando sale un juego como GTA o cuando sale un juego como Batman me da igual uno de esos juegos hostia se me no se me llena un Charter un The Last of Us me llena digo hostia es que es que esto se nota que le han puesto todo el amor en el producto y hemos comprado o sea yo ya he dicho más de una vez yo pagaría 150 pagos por el GTA o sea se lo han currado tanto hay tanto trabajo detrás y además nos cuidan tanto que a mi me da igual pagar eso de verdad me da igual pagar eso pero es que en el otro sentido me siento estafado y eso es lo que me preocupa y la gente bueno porque le gusta la saga yo no culpo o sea yo lo que haga la gente con el dinero a mi me da igual o sea me da igual pero claro lo malo es que como hay tanta gente que le gusta esas cosas pues al final lo que está pasando es que le sale rentable a esas empresas y se estandarizan ese tipo de negocios se estandarizan y seguramente si ven que funciona muy bien esto pues igual imagínate que Battlefield no sé por poner un ejemplo no estoy diciendo que Battlefield digo pues igual sacan el Battlefield 3 remastered o el Bad Company 2 por ejemplo que es muy querido fue un muy buen juego y sacarán con el Battlefield 2 que será el siguiente la remasterización o sea como Call of Duty si se estandariza este tipo de negocios es jodido de cojones es jodido de cojones y además normalmente estas entregas de Call of Duty suelen ser las que estandarizan este tipo de negocios y me jode y me jode y me jode o sea ya digo yo ya he dicho al principio del vídeo a mi Call of Duty no me pinta mal el juego o sea no me pinta yo soy de los que estoy un poquito a favor antes de jugarlo digo eh un poco a favor yo lo que estoy viendo a mi no me disgusta no me disgusta en Modern Warfare la remasterización hay bastante cambio a mi tampoco me disgusta lo que estoy criticando vale no es el juego es la política de venta y me preocupa porque claro a mi no me importa lo que haga la gente con su dinero pero claro si esa gente también afecta a lo que luego me va a venir a mi ya me preocupa más porque claro yo seré uno de los afectados también por esas políticas entonces bueno vosotros me diréis vosotros me diréis es un tema que llevaba tiempo queriendo sacarlo pero bueno justo cuando se confirmó el otro día dije es que tengo que sacar este tema si o si o sea tengo que sacarlo si o si así que dejadme en los comentarios a ver si sois ya digo no a mi no me importa la gente lo que haga a mi si un juego divierte pues si os divierte perfecto o sea yo yo por ejemplo soy un jugador de modos historia por ejemplo de campañas individuales yo solo compro las expansiones que tienen que ver con las campañas individuales si sois vosotros jugadores de campañas bueno campañas no de multijugador pues es normal también que compréis expansiones multijugador yo ni me quejo ni nada pero yo creo que estas políticas no son nada sanas ni para nosotros o sea ni para vosotros si compráis ese tipo de ese tipo de contenidos ¿no? porque yo creo que esos contenidos podían por ejemplo el modo warfare podría venir tranquilamente separado tranquilamente pero esto es algo que si ocurre que se compran muchos millones de packs o sea de modern warfare con infinity warfare se va a estandarizar este negocio y me preocupa o sea porque el siguiente caldo duty igual vendrá con la remasterización de black ops 1 o de un caldo duty antiguo o no sé vete a saber o sea es que me preocupa mucho me preocupa mucho y no sé no sé que va a pasar la verdad no sé que va a pasar lo único que puedo hacer es hacer un vídeo así para desahogarme un poquito y ya está pero bueno vosotros me diréis si sois bueno si sois compradores que opináis sobre esto por los comentarios me podéis poner cualquier cosa ya sabéis que esto es bueno hago esta clase de vídeos para charlar un poquito en esta clase de vídeos además me gusta que que la gente que comenta hay muchos que están en contra de mi opinión por ejemplo en otros vídeos que le he ido comentarios y no ha habido ni un problema me han puesto su opinión hemos hablado y sin más la verdad que en ese sentido por ahora no hay nadie que así que venga insultando ni nada de esto y me gusta que haya este tipo de debates en el canal me gusta esta clase de vídeos con lo que bueno vosotros me diréis yo creo que en mi opinión haré otro vídeo hablando de Call of Duty no sé si esta semana porque como tengo una semana bastante ocupada pues hago esta clase de vídeos que me gusta muchísimo hablar además de ello hago esta clase de vídeos y bueno seguramente esta semana dentro de un par de días o tres que no voy a poder hacer directos seguro o sea vamos seguro haré un vídeo hablando de Call of Duty de la saga y a ver como que pienso que va a pasar con la saga pero bueno espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis darle like dadle a este vídeo comentarme lo que queráis o sea si estáis a favor si estáis en contra si os parece una vergüenza lo que queráis y poquito más nos vemos en un siguiente vídeo vale un siguiente un siguiente digo un saludito y adiós un saludo